Grecia, bienvenidos a nuestro canal, Yaquesitas Nail Studio. Les invito a suscribirse a nuestro canal, a darnos like, regalarnos su like y muy importante compartir y comentarnos en este video. El día de hoy vamos a estar haciendo la parte 2 sobre la demanda de las Jane Doe en el estado de California contra lo que es las cadenas Televisa y Univision. Y aquí tengo conmigo a América. Hola, mucho gusto. Gracias Yaquesitas Nail Studio por invitarme a este video. Hola, mi nombre es Betty. Aquí presente, chicas, nuevamente los invito, chicas y chicos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos regalen su like. Muy bien, bueno, ahora sí listas para comenzar con el tema. Lo último que he estado pasando esta última semana es más bien hace 3 días que salió la demanda, 3, 4 días que salió la demanda de que las Jane Doe nos están agregando a Televisa y a Univision. Y el día de ayer nosotros seguimos a Esli Fombona, que es un periodista muy profesional, con mucha ética, y él subió en su en vivo. Él es el que está ahorita autorizado para estar en todas las audiencias, todas las cortes de Gloria Trevi en California y él nos subió documentos de lo que está sucediendo, de lo que, de la declaración que ellas hicieron sobre la demanda que le están haciendo a Univision a Televisa y queríamos hablar sobre eso, algunas cosas que ellas están comentando. Una de las cosas que yo veo muy importantes de lo que están diciendo es que en la misma declaración que están haciendo las Jane Doe, están diciendo que también están hablando de Raquenel y de Gloria como menores de edad que llegaron a manos de Sergio Andrade siendo menores de edad. Entonces, es muy, muy importante porque, pues, así como nos dices también, aquí también seguimos, pregúntale a Gil. A Gil, este caso, pues, está muy fácil. Todas fueron víctimas de Sergio Andrade y hasta lo están declarando. En inglés se dice Cause of Action. En esta declaración nos están diciendo que Gloria Trevi llegó de menor de edad, que María Raquenel tenía 15 años cuando se casó con Sergio Andrade y que todas llegaron siendo menores de edad. Y eso es, todas llegaron siendo menores de edad y todas llegaron, y todas, pues, vivieron su vida junto, una vida terrible junto a Sergio Andrade. Todas hicieron mayores de edad y todas hicieron cosas que no quisieron hacer por órdenes de este hombre. Entonces, el decir que querer poner ahí en la demanda que Gloria se hizo poderosa o tuvo muchos millones porque Televisa y Univision, todo lo que les pago, eso sabemos que eso es una gran mentira. Ella no se hizo millonaria, ni obtuvo ningunos millones, ni obtuvo nada, nada estaba a su nombre. Incluso, pues, se han visto muchas pruebas y lo ha comentado Leslie Fongona, Hill, sobre todo eso, que hay muchas pruebas donde las presuntas, las personas, no sabemos quiénes son las Jane 2, pero las que muchas de las víctimas tenían, eran dueñas de casas y eran dueñas de la empresa Conexiones Americanas. Y hasta se casaron con Sergio Andrade siendo menores de edad, con permiso de los padres. Sí. Y en, ojo, otra cosa, y en esta demanda incluyen a la mamá de Trevi, Gloria Ruiz, como si fuera ella también parte de este, de este abuso, cuando, como dices tú, Aline Hernández, una de las víctimas, su mamá permitió que se casara con Sergio Andrade siendo menor de edad, entonces, también la mamá, ella debería de demandar a su propia madre. Y también incluyeron el podcast de Raquenel, incluyeron la serie de Gloria Trevi, pero no incluyeron el libro de Aline ni el libro de Karina Yapor. Y tampoco mencionaron y tampoco han demandado a TV Azteca. Exacto. ¿Qué piensas de eso? Pues hay muchas incoherencias y ellas solitas se están poniendo el pie. Hasta ahorita lo que yo te puedo decir que todo, pues todo lo que ellas han declarado y han dicho se va a tener que comprobar en corte. Hasta ahorita todo lo que ellas pusieron en su demanda es hearsay. Es, necesitan pruebas para que se haga verdad, porque yo puedo decir que yo soy la reina de Inglaterra, pero si no pruebo que soy de la familia real, pues yo puedo decir que soy quien yo quiero ser. Hasta que papelito habla, pruebas hablan. Vamos a ver cómo le van a hacer cuando, si esto se va a juicio. Porque no creo que un juez leyendo esto no diga, vamos a juicio, yo necesito ver las pruebas. Sí. Porque están involucrando, están involucrando. No, realmente, perdón, realmente el juez no puede decir van a juicio. Los que deciden si van a juicio son tanto los demandados como los demandantes, ¿verdad? Pero en este caso sabemos que las cadenas Univisión Televisa siempre es lo más común de lo mismo que hablamos también en el video pasado, que es lo más común. Es lo que ellos hacen, llegar a un acuerdo con los demandantes. Pero eso, o sea, cada vez se van atando más cabos como una cadena, se va haciendo más largo, se va haciendo más largo y se van atando cabos. Ahora, yo para mí, yo pienso que sí, que Televisa y Univisión van a querer llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Porque son unas empresas muy poderosas y pues no querrán estar en estas cosas tan feas, ¿verdad? Y decir, bueno, preferimos que pare esto y que ya veré qué es lo que dicen aquí, qué es lo que dicen allá, pero lleguemos a un acuerdo. Pero realmente a veces llego pensando y analizando a lo mejor y qué tal y no, y que sí se van a juicio. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si ellos vieron, como hay gente que dice, ay, no, que Gloria Trevi fue la que empezó todo esto. Cuando Gloria Trevi nació, Sergio Andrade ya tenía muchos años de ser Sergio Andrade. Y déjame hacer una comparación. Ahorita que me estás diciendo que tú piensas que Univisión y Televisa pueden querer llegar a un acuerdo. Cuando Johnny Depp fue el juicio de Johnny Depp con Amber Heard, muchos artistas grandes y cadenas de películas apoyaron a Johnny Depp. Entonces no puede, si ellos de verdad piensan que no fueron culpables o no se sienten responsables por lo que pasaba, por las acciones de una sola persona que es Sergio Andrade, que era el que manipulaba a todas las mujeres, porque él hasta eso era celoso, él no quería que anduviera con ninguna, él no compartió a ninguna de las víctimas con nadie más. Con ningún otro productor, ¿verdad? Con ningún otro, él era positivo. Sí, pero él es un psicópata, él es una persona que sabe trabajar muy bien a la gente. Como dice la mamá de Gloria, que ella también forma parte de eso, eso no es verdad. Ese señor controlaba a los adultos, que tal que controlaba también a los grandes jefes de estas empresas. Por supuesto. Porque él era una persona, es una persona que hasta leía nació para ser malo. Ese señor nació psicópata, ese señor está loco, ese señor como la vida que le dio su madre, ¿por qué no demandan a la mamá de Sergio Andrade? ¿Por qué no demandan al hermano de Sergio Andrade, al político? ¿Por qué no lo demandan a él? ¿Por qué no demandan a...? Yo voy de acuerdo, sí son víctimas. Las tres ya estamos conscientes de que ellas son unas víctimas. Las tres ya estamos conscientes, sabemos que sí son unas víctimas. Todas fueron víctimas de Sergio Andrade, insisto, todas son víctimas de Sergio Andrade, todas son sobrevivientes de Sergio Andrade, de todo lo que les hizo, la maldad que les hizo. Pero ahorita que están metiendo a Televisa y a Univision, bueno, pues si ellos dicen que hubo muchos testigos y que los grandes empresarios, que los dueños de Univision, de Televisa, ellos sabían, ellos ayudaron. ¿Cómo? ¿Qué nos dicen ellas que las traía, que ellas obedecían todo lo que decía Sergio Andrade? Así como hay un, que lo reprendemos en nombre de Jesucristo, a Satanás, él es un Satanás que controla a mucha gente mala, que mucha gente está controlando, está controlando a mucha gente, entonces nosotros tenemos que analizar eso y ir al fondo, ojalá que Univision y Televisa si se quieran ir a fondo y que vayan con todo, porque... ¿Cómo ellos sí podían controlar a las mamás? Espérate, ¿cómo sí podían controlar a las mamás de, a los papás de todas estas víctimas? ¿No dicen ellas que fueron chantajeados por unos adultos, por ellos, por el Sergio Andrade, que cayeron en las garras de lo que decía Sergio Andrade? ¿Por qué caen en garras de una chiquilla chamaca de 17 años, 18 años, como era Gloria Trevi? Gloria Trevi llegó de niña, porque niña, una niña es hasta los 11 años. Si pudo convencer a los papás, hasta los 12. Y solo sé que hay una niña, pero no sabemos en el pasado, porque él ya hacía muchas cosas malas cuando Trevi llegó ahí. Cuando Gloria Trevi llegó ahí, ya había hecho cosas malas. Ya estaba Raquenel. Creo que ya había tenido su primera esposa, porque Raquenel no fue la primera esposa. No, ya había estado, ya había estado metiendo a artistas, están metiendo a Ellen, está con la, con la inicial en Ellen, no quiero decir su nombre, porque a mí también, yo también soy fan de ella, ¿verdad? La que está casada con Mijares, que fue casada, fue esposa de Mijares. Entonces, también a ella la está metiendo, y ella lo conoció primero que Gloria Trevi. Gloria Trevi llegó ahí mucho después. Y la mamá vio banderas rojas, por el cual la alejó de él. Además, cuando una persona, cuando una persona es, es, es de, de, si Gloria fuera del tipo de Sergio Andrade, esas personas no cambian. Esas personas no cambian, y Gloria tiene una familia muy bonita, tiene unos hijos muy bien educados, ella solo trabaja, ella tiene un Dios poderoso que la cuida, ella cree en un Dios, ella es una buena mujer, ella es una buena persona, ella quiere a sus fans. Yo estoy de acuerdo con eso, pero, regresándome a lo que es la demanda, yo pienso que fue un error de las Jane 2, demandar a la compañía, quisieron abarcar como un, como una sombrilla a toda la compañía, pero no, ¿cómo estás demandando? Debieron haber sido específicamente a ciertas personas, como lo que pasó en el caso de Nickelodeon, cosas le pasaron a niños, cuando estaban en los programas de Nickelodeon, que fueron abusados cuando eran menores de edad, pero no demandaron a toda la compañía de Nickelodeon, demandaron a los dueños que eran en ese momento, específicamente con nombre, no toda una compañía, pero sí están poniendo todo nombre. No, pero sí están demandando a Televisión y Visión, o sea, generalizando. Ellas están generalizando. Pusieron un nombre, pero a la vez están generalizando. están hablando de quiénes eran responsables y quién manejaba la compañía en ese momento, pero creo que debieron haberlo hecho individualmente, pero no pudieron porque, pues, yo creo que hice, no sé, les patinó, ¿alguna estrategia tiene, como te digo, es estrategia o complot? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Y por qué complot? Esos complot contra, específicamente contra Gloria Trevi, nada más. Ni siquiera contra Sergio Andrade. Quieren hacer todo como que fue Gloria. Que ella se hizo millonaria. Que ella se hizo millonaria. Están echando los calendarios, todo lo que hizo Gloria. Y no menciona que Gloria, cuando conoció a Sergio Andrade, están hablando del año, ellas ni siquiera nacían, cuando están hablando de los ejecutivos que estaban en aquel entonces. Ellas ni siquiera sabían que era ser artista, ni siquiera conocían a Gloria Trevi. Y en todos lados hay gente mala. Entonces, si en esa cadena había alguien, había una fruta a podrir y se pudrió a los demás, todavía ni nacía Gloria Trevi. Pero yo también, Pepino, no puedes, no puedes tú culpar a toda una cadena de algo que pasó. Además, ¿quién se hizo rico en todo esto con los calendarios, todo eso? Pues Sergio Andrade. Fue el único que tenía todo el dinero. Porque ellas también, van a tener que probar. Porque me imagino que la demanda Gloria Trevi va a los abogados de Gloria, van a poner todo eso de pruebas. Que Carla de la Cuesta, que las hermanas de la Cuesta, que Marlene Calderón, no sé, varias, no voy a mencionar. Wendy. Wendy, que estuvieron, eran dueñas de propiedades. Sonia. que eran dueñas de propiedades y todo eso se va a poner. Entonces, ¿cómo es que están diciendo que sí, hay un enriquecimiento? Pero no de Gloria. Gloria ni sabía manejar, ni la enseñaron a manejar. Ella nunca vio nada de dinero. Ahora, yo sí creo, por supuesto, que pasa, y pasa en México, y pasa en todas partes del mundo, y pasa con todo tipo de ejecutivos, y pasa con todo tipo de compañías, hasta en una factoría donde empacas cajas. Pasa que una fábrica está el mero mero y siempre puede ser que sea un pervertido, lo que sea, y por callar a la víctima hace tal y tal y tal. Siempre eso pasa en todas partes. Y yo sí creo que había gente que sabía que eran muchachitas abusadas, claro, que sabían que eso se ve raro, que anden así, que anden así, que el Sergio Andrade se ve medio loco, pero pues nos hacemos de la vista gorda, porque pues... Huele feo, huele raro, o sea, bueno, pero yo me pregunto que yo digo, ellos, ellas dicen que ellos vieron y hay testigos, pero ellas también vieron cuando les pegaban a sus hijos. A lo que voy. O ellas vieron cuando les pegaban a sus recién nacidos. Pero estamos hablando de la visa. Si están hablando, mira, es un muy buen punto, porque la abogada Karen Barth, que es abogada de las demandantes, está diciendo, Gloria sí fue víctima, fue en un tiempo, pero después se volvió victimaria. Ella se puso, lo siento mucho, y aunque hayan sido víctimas, ellas no se pudieron haber vuelto victimarias, ya eran adultas. Si quieren responsabilizar a Gloria por ser adulta, ellas eran adultas, ellas veían como a sus hijos no se les daba bien de comer, cómo era la mitad de leche y la mitad de agua, cómo estaban flaquitos y adultos, cómo les hacían cosas a sus hijos. Entonces, tú también tenías respuestas sobre tus hijos. Les pegaba. Ellas mismas han dicho que él les pegaba. A los pequeños. Pequeñitos, recién nacidos, de meses, les pegaban. Ellas vieron, pero yo. Karina ya fue una de las que lo dijo en su libro. En su libro. Claro. Y por ejemplo, pero ella, y era más cercano, era sangre. Le estás pegando a mi hijo. Yo voy a gritar, yo voy a decir, yo voy a hablar. Entonces ella. Pero entonces, sí, sí, sí tenemos que creer que sí estaban muy controladas por este sádico hombre de, de, de Sergio Andrade. Ah, pero no podemos creer que, que los papás, entonces los papás también, sus papás eran sangre, su sangre ellas, y las veían en calendarios, semidesnudas, que estaban en todos los, porque allá en México andaban pegados esos calendarios por todas las, las cantinas, por todos los, 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 este, los lugares estos donde, donde, este, arreglan carros, los talleres mecánicos, esos, esos, esos calendarios, estaban por todos lados, y los papás eran lo que veían, yo hubiera ido a sacar a mi hija, pero yo no sé, no puedo, no quiero, no puedo juzgar a los papás, yo no los quiero juzgar, pero ellos, ¿por qué están juzgando a la mamá de Gloria? Que la mamá no recibió dinero de, y que la mamá de Gloria, y que la mamá de Gloria, sí veía a su hija cantar, exitosa, un disco tras disco, éxito tras éxito, pero, y nadie, ella gritaba su dolor en sus canciones, y nadie la ayudó, te voy a decir una cosa, yo fui adolescente, ya no lo soy, ya soy madre, ya soy mayor de edad, pero si un adolescente, puede, manipular a una mamá, a un papá, por querer ir a una simple fiesta, y mentir, sí mamá, ya hice la tarea, te prometo que sí, ya hice la tarea, y tu mamá y tu papá, te creen, te imaginas si yo, como adolescente, manipulada por un hombre adulto, que ya sabe qué onda, que ya sabe que, no soy la primera, ya habían, ya habían, ya habían, otras atrás de mí, entonces ya sabe, qué es lo que le funciona, manipulada yo, tú crees que no le decía, a la Gloria, a la Mari, a todas, cómo manipularlas, para, dile a tu papá, que esto, y dile, que tú quieres ser famoso, y que si quieres ser famoso, tienes que hacer esto, y esto, y, y conmigo tienes que hacer eso, y tienes que, a las reglas, y todo lo que pasaba, tú crees que yo, queriendo ser famosa, no le voy a, mentir a mi mamá, si me cacheteó una vez, este hombre, pero, prefiero ser famosa, solamente me pegó una vez, y me dijo que ya no lo iba a volver a hacer, no mamá, yo estoy muy feliz, donde estoy, si, no, me están enseñando mucho, si, no, este, tú crees que no lo voy a hacer, pero uno como madre, pero uno como madre, ve tú, ve el progreso, y yo no veo progreso tuyo, los padres, les podemos echar la culpa, a los padres, porque ahora, ahora es el día, es que aquí el punto, es que nadie tiene la, al final, es que hoy en día, ya hay más información, en aquel entonces, no había tanta información, no es que le estoy dando la razón, a los padres, porque si debieron estar poniendo más atención, no, es que aquí, disculpa, pero aquí el punto es, que si tú quieres culpar a Gloria, una víctima, entonces, sí, van a salir, por eso ya no saben, lo que se metieron, en la serie de una demanda, en Estados Unidos, porque si tú quieres, pues, avisar a una víctima, entonces, se van a salir toda la luz, porque tus papás, permitían que tú, fueras menor de edad, estuvieras años sin verlos, meses, un año, dos años, entonces, tú tienes una responsabilidad, también como padre, si tú quieres buscar, buscar la responsabilidad, quieres que una víctima, como Gloria, te pague, nada más porque fue la famosa, entonces, vamos a sacar todo, porque tú estás diciendo, que lo has hecho millonaria, que tuvo mucho poder, no, vamos a ver, realmente, Gloria no tenía nada, porque tú tenías las casas, a nombre de tu y yo, por eso yo, a mi punto, es que el único responsable aquí, es Sergio Andrade, porque hasta ahora, así es, está el síndrome de Stockholm Syndrome, que te enamoras, de la persona, que te tiene secuestrada, que te enamoras, de la persona, que te hace daño, y que no te deja salir, que te tiene cautiva, eso es un síntoma, y está científicamente comprobado, y por doctores, por psicólogos, y por especialistas, que eso pasa, cuando una persona, la secuestran, ha pasado, no son las primeras, que desafortunadamente, bueno, basada, basado en las entrevistas, que ellas han hecho, no todas se enamoraron de él, era miedo, pero te estoy hablando, de Gloria Trevi, ok, de Gloria Trevi específico, sí, porque es la demandada, te estoy hablando, porque es a la que están demandando, entonces, es la que quieren acusar, es la que quieren decir, que fue la culpable, la que quieren decir, que no, ni siquiera, ahora ya admitieron, que era menor de edad, verdad, sale que, pues ya saben, que era menor de edad, o lo mencionaron, de que ella era, cuando llegó ahí, con Sergio, siempre lo ha dicho, la abogada, siempre la abogada, de las demandadas, sí ha dicho, que ella fue víctima, pero después, ya fue víctima, pero no lo había, no lo había especificado, de que sí llegó menor de edad, ahora lo tuvo que poner, en un papel, sí, lo puso, ahora ya lo puso, las plaintiff, plaintiff, o sea, las demandadas, y es que también debemos de ver eso, como les digo, hay que poner bien, mucho ojo, yo sé que aquí, el juez se va a poner, bien, 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 listo, porque los jueces, están preparados, son gente estudiada, conocen bien, movimiento, mirada, ojos, caras, vestimenta, todo conocen, cuando quieres aparentar, cuando vas a una corte, y te pones un traje, porque quieres aparentar, que tú eres bien educado, te vas a poner ante una autoridad, y te vas a poner, bueno, a simple vista, pero cuando tú hablas, es cuando tú demuestras, de verdad te queda ese traje, o no te queda ese traje, nada más es un, es un, te disfraz, verdad, ellos saben, y están viendo todo lo que están, lo que están poniendo ellas, pues están dando cuenta ahorita, no, ellos están poniendo casi nada, como estábamos hablando ayer, estábamos hablando ayer, también de, que en el discovery, el descubrimiento, ellas no han respondido, a ninguna de las preguntas, es que cómo puedes probar, dime cómo, cómo puedes, dime cómo ellas, es, 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 es como bien, es como bien, sí, va a ser bien difícil, si esto se va a juicio, sí, pero si estás entendiendo, lo que te estoy diciendo, que ellas no están contestando, y para mí, en mi experiencia, yo sé que tú, si tú demandas, en una, si tú eres una demanda civil, porque es una demanda por dinero, porque te afectaron, te dañaron emocional, física, y, mentalmente, mentalmente, tú tienes que responder, todo un discovery, todas unas, pueden ser 200 preguntas, de cómo fuiste afectada, cuánto tiempo tienes en terapia, quién fue tu terapista, qué son tus afectaciones, cuántas veces fuiste, y todo lo que ha escrito el psicólogo, el terapista, entonces, todo eso ya no lo han respondido, y están haciendo más, y más, y más larga la demanda, cómo es que las Jane Doe, no han respondido, y el tetonio, en el, en el, el tetonio del, del, dice que, el, el actor frustrado, y la licenciada, esa, dice que licenciada, salen diciendo, ay, perdió, perdió Camil, porque se lo negaron, que le negaron, que ellos tienen que hacer un pago, porque no entregaron, este, el discovery, ay señoras, qué tetonias son, que no entregaron, el discovery completo, el, el, el cuestionario, no lo entregaron, las, las, demandantes, verdad, y estos, se están diciendo, ay, no se lo negaron, no señoras, esto no se termina, hasta que se acaba, esto va por paso, no se lo negaron, y dijeron, no, no, así no lo dijeron, vamos a esperar, el juez está dando oportunidad, a que contestes, ya les dio una fecha, ellas dicen, que van, que contestaron, algo, pero no es todo, lo que le están pidiendo, y la, y la lendiere, realmente no contestaron, contestaron unas, unas cosas, pero no están contestando, nada, lo que realmente, y ahora dice la lendere, que ella fue, a la corte, salió la lendere, con que fue a la corte, ella, y que nada más, era ella, y dos más, y que no había nadie, más que ella, y dos más, me imagino que se refiere, a Esli, porque Esli, pero él estaba delante de ella, no lo va a decir que no, ella como periodista, como un verdadero periodista, pero ella dice, ay, y el abogado de, de este, de Gloria, por no decir un nombre, del abogado de Gloria, de parte de Gloria, estaba todo como, enojado, lo vi como frustrado, pero yo a la abogada, de la, de la Jane Dawn, la veo muy tranquila, muy serena, ay señora, que te toni es usted, porque no se va mejor, eso no, ella no debería estar, siendo permitida en la corte, porque él está, ella está, también, también la escuché, hablando mal, hablar mal de Camille, también dijo que la cara que tenía, como enojada, como, y la abogada de las demandas, es de la gente, bien buena, esos comentarios son muy, no es profesional, son muy antiprofesionales, y tú te quieres, todo es una reportera, pues ella, ella no se, no se, no reporte de nada, ella nada más se declara, ella misma, experta en el caso Gloria, no sabe nada, pero no, ella no se declaró, hasta se rió de que, de que la, la, que una de las periodistas, de univision, hasta se rió de ella, la tetonia, jajajaja, me dijo que yo era la, la, la experta, más sin embargo, si lo tiene la, el actor frustrado, y la, y la disque leak, si la tienen ahí, para que ella les diga, que les diga, porque ellos solitos, se juntan, la, todos ellos solitos, se juntan, nada para estar, este, chismeando, mitoteando, porque eso es lo que hacen, pues como diría el Gil, son, come cuando hay, verdad, sí, sí, como diría Gil, presenta, son, son nada que verientos, nada que verientos, si los videos de ellos, cuando hablan de Gloria, es todos los que tienen visto, y luego todavía dijeron también, dijenlos, dijenlos, los pongo en, en contexto, todo lo que dijeron, todo les, les platico, también dijeron, ay, y yo no es porque los vea, yo no los veo, a mí me dicen, porque yo les digo, mira, saben qué, ustedes lo ven, y me platican, tú lo ves y me platican, porque no les vamos a dar vistos, verdad, ay, aparte que me da, entonces dice que, me mandaron el placer, donde el otro, y todos cuando están dando la noticia, cuando están, según ellos dando la noticia, cuando están chismeando, diciendo, ay, siempre con la sonrisa, como si estuvieran, hablando de algo agradable, no son empáticos, con la noticia, no, y ojalá comiencen, siempre riéndose, es chisme, es chisme, no es información, riéndose, yo, con una sonrisa, ay, es viboreo, exacto, dice la, sí, exacto, por ejemplo, si nosotros, pues si con el apoyo de aquí, de nuestros, escuchas, verdad, llegamos a, a más, a más, a más suscriptores, más, más, fans de Gloria, que estemos en, en apoyo, pero no es diferente, nosotros estamos comiendo, pero bien comidas, así, verdad, de apoyando a una víctima, como tú estás comiendo, apoyando a la víctima, escupiendo veneno, haciendo daño, no, ellos, lo que se, se diría que están haciendo, eh, leña del árbol caído, sí, es lo que ellos hacen, y dicen, los tetonios, el tetonio ese, de las trofas, ay, lo, lo nunca he visto, lo nunca, no conocen nada de leyes, aquí en Estados, en Estados Unidos, lo nunca he visto, la abogada, de las, Jane Doon, le advirtió, a, a, mar y boquitas, que no metiera, esa contrademanda, cuando ellos estaban, estos, aparte de todo, deberían de ir ya a un doctor, porque, se les olvidan las cosas, están, están padeciendo, este, alguna enfermedad, algún retraso, porque, como si ellos mismas, aplaudieron, ahí está el video, pero todo está grabado, donde ellos, bravo, bravo, a ver, qué bien, qué bien, este, Raquenet, qué, qué contrademandaste, eso es lo que esperábamos, bien, bien, aparte de que, eso es lo que esperábamos, no saben ni lo que hablan, eso es lo que esperábamos, eres la única, porque Gloria no lo ha hecho, bravo, bravo, y ahora dicen, ay no, estos, están enfermos, ahora dicen, ¿por qué lo hiciste, Raquel? no debiste saber, lo he hecho, ahora le están cobrando, estás mala, mala asesorada, porque ahora te están cobrando, aparte, en este país, un abogado, entérense y estudien, un abogado, es ético, eso es, de ley, un abogado, le tiene que comunicar, al otro abogado, o a la persona, que te está demandando, le tiene que decir, mira, tu demanda, no va a proceder, por esto y por esto, pero te refieres, a María Raquel, para no confundirnos, a María Raquel, me refiero a María Raquel, que estaban diciendo ayer, que María Raquel, estaban burlando, porque están diciendo, que María Raquel, Portillo, este, las había contrademandado, pero que nunca habían visto, que unos, que unos abogados, hablaran con los otros, con Raquel, o con los otros, la otra parte, que los estaba demandando, que la estaban ayudando, que le cobraron, muy barato, no señores, cobraron, lo que deberían de cobrar, eso es lo que deberían de cobrar, no cobraron, ni menos, ni más, eso es lo que debían de haber cobrado, eso fue lo que cobraron, aquí no hubo ninguna, nadie se tentó el corazón aquí, aquí son los costos, son los costos, los costos que le pusieron a Raquel, verdad, esos son los costos, no estén hablando tonterías, no sean tetonios, se cobró lo que se tenía que cobrar, y si, y si la abogada, de las, de las, habló con, con, con Raquel, para decirle que su demanda no iba a proceder por esto y por esto otro, y así todo, hablaron tu pie, tú estás diciendo que hablaron, él está diciendo que se comunicaron con ellos, y si se comunicaron, es porque es una ley, ellos tienen que decirle, ellos tienen que hablar con la contraparte, o sea, si tú estás metiendo una demanda, un abogado tiene que hablar con el abogado, que te está ayudando a meter la demanda, o, tienen que hablar con los que, con los que están, contra demandados, eso lo tienen que hacer, eso es lo que, o para que, para llegar a un acuerdo, o para ver que, antes de llegar a juicio, y eso fue, la plática que tuvieron, y cuando, bueno, cuando no tienes un abogado, entonces sería de abogado a abogado, pero como Raquel no tiene abogado, no tiene representación, no sabemos quién fue el que habló, pero si hablaron de parte de la J2, con Raquel, para hacerle saber, que su demanda no iba a proceder, que si, y ella si, todo la quiso meter, ella de todas maneras, quiso, quiso porque ella no sabe, ella quiso pelear, porque ella, ella trae, según trae su verdad, que nosotros no somos nadie para juzgarla, ni nadie para decir que no es verdad, pues no, pero, pero lo que se ve, no se pregunta, bueno, ¿cómo me vas a decir que Raquel no tiene dinero, para pagar un abogado? Eso, eso también, y no tiene nada que ver con que ella sea víctima o no, como una persona adulta, como una persona demandada, dejando aparte que es una persona, que fue víctima de Sergio Andrade, ¿cómo me vas a decir que ella, siendo una persona adulta, no sabe que necesita representación? ¿Cómo me vas a decir que una, señora ya adulta, me va, va a venir a decirme que tienes un, tienes un podcast, donde está diciendo que fuiste el número uno, y que no te pagaron nada, ¿verdad? ¿Verdad decir que no tienes dinero? No, no, Ella sí comentó en una entrevista con, bueno, una entrevista en un canal de YouTube, que, que había buscado abogados, que le estaban cobrando cien mil dólares, que no tenía, que nada más lo, que claro que ella estaba pagando los costos, de los peleos de la corte, pero que, que no tenía esas cantidades de dinero, que, que a ella, por, como a ella le están demandando, así como a Gloria, que su, para que cualquier abogado le agarrara su caso, por lo menos tenía que darle cash, cincuenta mil, de cincuenta mil a cien mil dólares, que ella no los tenía. Sí, pero es que escucho muchas personas que se sienten, eh, porque para ella no hay ayuda, porque ella no es, no es considerada víctima, porque la están demandando, o sea, eso sí lo sabemos, para ella, aunque sabemos que es víctima, pero en realidad, en la corte de California no es víctima, a ella la están demandando, y, y no hay ayuda para ella. Que no se ha declarado que es real, que ella es una víctima, porque todos sabemos que es una víctima. Pero sí, concuerdo contigo, en el sentido de que ella se puede agarrar alguna, alguna, hay muchísimos abogados que están dispuestos, y más, que están dispuestos a agarrar un caso que es high profile, porque eso se considera un high profile, por lo mismo de que Gloria Trevi es una artista reconocida, en todo el mundo. pero ahora, o sea, oh, qué bueno que dijiste eso, espérame para que no se me olvide, comentar eso de que es alto perfil este caso. ¿Cómo es que cuando estaban empezando los juicios, estaba la, la abogada de las demandantes, Karen Barth, diciendo que, diciéndole al juez que esto no era un caso complejo? ¿Y cómo es que ahora, cómo no vas a hacer un caso complejo, si estás demandando a dos cadenas de televisión? Claro. Y el abogado te preguntó, perdón, el juez te preguntó, que cuántos testigos, no, no van a ser muchos, nada más somos aquí nosotros, o sea, Gloria, Raquenel, este, el Sergio Andrade, las Jane Doe, o sea, era muy, y que ya no iba a haber más gente, dijo. Y que no iba a haber más gente, y ahora va a ser una, es una gran cadena de televisión. Eso ya es una, eso ya es todo el juez, debe de ver. Ahí me voy a la estrategia, o complot, estrategia, porque querían que fuera bajo perfil, el, que fuera no urgente el caso, y que no se fuera, para que tardara mucho tiempo, cuando en realidad, este, es algo muy complejo, que tiene que ir a juicio, para que me enseñes tú tus pruebas, porque las declaraciones que están haciendo, son muy, 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 y eso ya lo traen desde atrás, es una estrategia, si ellas ya están manipulando, ya están, ya están aquí trabajando, manipulando, manipulando, quieren ir adelante, pero sabes qué, no el que, no el que corre más recio, llega primero, no, no, es un juego de ajedrez, el juez, yo pienso que tiene que estar viendo todo eso, lo que hizo, y no que no complejo, ahorita que si es complejo, no está respondiendo las preguntas, está tardando muchos meses, un juez se pone a ver, cuánto se está tardando esa persona en contestar, qué es lo que está contestando, cuáles son las artes, porque también, otra cosa, las Jane Doe que están diciendo, ellas están poniendo que residen, que viven en México, entonces, pero aunque tú pienses que ya ves que desafortunadamente en México hay muchas cosas muy, en México pues, hay mucha corrupción, entonces, pero como, como estábamos platicando también, desafortunadamente nuestro país tiene esa fama, pero la verdad, nunca hemos estado en un caso allá, no sé, yo sí, no, pero se dice que, no, no hemos estado, pero es lo que se habla, verdad, hay mucha corrupción, hay muchas cosas terribles, pero en México eres culpable antes, para demostrar tu inocencia, no, pero yo me estoy refiriendo a esas preguntas, o sea, que ellas, eres culpable mientras no me demuestres tu inocencia, y aquí es lo contrario, aquí eres inocente, hasta que me demuestres lo contrario, pero yo me refiero a las preguntas del psicólogo, por ejemplo, si yo estoy viendo a su psicólogo, como vive en México, estoy en un psicólogo en México, pero ellos no saben lo que se está metiendo, si el psicólogo o el doctor, no podría él mentir, porque esto es una demanda en Estados Unidos, es algo muy serio, o sea, que en Estados Unidos sí se va a investigar, tú dices que tuviste al abogado X, que perdón al abogado, al terapista o psicólogo X, cuántas veces fuiste, cómo fue, quieren ver todas las notas, y en Estados Unidos no se van a meter ellos en problemas, para Estados Unidos, pero si se pudiera, o si se pudiera meter, por ejemplo, si yo soy un, eso es algo que le pudiéramos preguntar a la, a la abogada, de va que va, no me acuerdo de su nombre, a Tere, a la abogada Tere, que si se puede, que si puede atestiguar, o si se puede admitir como evidencia, si es que ellas tienen un antecedente de ir a terapia en México, que si se certifica un terapista o un psicólogo de México aquí. Oh sí, ella sí lo dijo, por lo que estaba platicando, y también lo estaban platicando a ellos en el canal, que se está, de lo mismo que estoy diciendo yo, o sea, no, no va a ser tan fácil el querer ocultar, o decir, tuve diez, o sea, el doctor en México, aquí va, tiene que decir la verdad, porque se le va a investigar todo, porque se va a investigar todo. Y ahí es cuando ellas van a decir, ellas van a, supongamos, supongamos, me voy a poner bien, bien a la altura, yo soy Camil, y ahí ya se entregaron, y dijeron que fueron a la terapia, tal día, tal día, tal día, y te dice Camil, a ver, y qué día era ese, qué día eran los que ibas tú, no, pues iba todos los días de la semana, no, aquí me pusiste que ibas, qué día, no, pues iba todos los miércoles, y Camil te sale con la babosada, de que todos los días que estás poniendo, te va a salir con la fregada, te va a fregar diciéndote, andas en el supermercado ese día, ah, no, ese día, tú dices que ibas los miércoles, y ese día caía domingo, ajá, o sea, aquí se va a investigar todo, y Camil es una persona muy inteligente, ella no te va a salir con ninguna, o sea, ella te va, y cuántos daños tienes, ya pasaron 25 años, cuáles son tus daños ahora, porque ya pasaron 25 años, sigues teniendo daños, o sea, la terapia tampoco te funcionó, cuántos daños tienes, no ha sido la terapia correcta, sí, ay, no, no, sí, es la verdad, sí, porque para demandar tantos años después, y cuando se abrió una ventana, lo hizo, supuestamente, cuando está lo de la demanda de Texas, o sea, eso es mucho oportunismo, eso no les, que demanden, y que sean oportunistas, y que sean ambiciosas, y que sean, pues personas que todavía no han curado, no les quita que sean víctimas, porque muchas veces se puede oír como, si yo tengo una opinión de una persona, que la estoy juzgando, no la estoy juzgando como víctima, yo sé que sufrieron, yo sé que están dañadas, pero llega un punto, como ellas dicen, de Gloria Trevi, que ella era adulta, hizo las cosas que hizo, que ellas dicen que Gloria hizo, ellas también, ya son adultas, ellas también, ya, se supone que fueron a terapia, y que ya se curaron, ellas también, ahora, yo puedo juzgar lo que ellas, sus acciones de ahora, para mí, no es de una persona correcta, no es de una persona que, 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 es víctima, y apoya a otra víctima, porque, yo como víctima, yo no pudiera, acusar, o demandar, a otra víctima, que sé, lo que pasó, pasaste lo mismo, vivimos en la misma casa, fuimos abusadas, por el mismo hombre, yo, pero yo sí tengo a mi hijo, conmigo, yo sé que tú, pero eso es a tu hija, bueno, es ahí donde lo han curado, es ahí donde viene, la maldad, de una persona, la ambición, porque recuerden, que estamos viendo el nivel de, perdón, el nivel, que estamos hablando de las terapias, el nivel, porque al final, si es una demanda civil, no es criminal, si fuera criminal, ok, pues, ¿qué te hicieron? Estás diciendo que Gloria, te hizo esto, entonces, tienes que tú probar, que ella te lo hizo, para que ella la metan a la cárcel, pero no es probar eso, es una demanda de dinero, entonces, ¿cuánto dinero te voy a dar? Por decirlo así, ¿cuánto dinero te va a dar? ¿Crees que yo te debo? ¿Cuánto dinero crees que? Entonces, por eso ahí tenemos que medir el, el nivel de tu, de tu daño, emocional, físico, y mental, entonces, por eso, pero si fuera criminal, nada más es los hechos, y meten a la persona a la cárcel, por los años que quieran, que sea la ley, es una cosa que también, a veces se me olvida, cuando yo leo todas estas cosas, o escucho, se me olvida, que es algo, civil, y no es criminal, no es civil, y se prueban diferentes, algo iba a decir, Betty, yo le interrumpí, no, ya no se me olvidó, ay, Dios mío, por eso tenemos que apuntarlo, en notitas, la papa sin cazos, no, está bien difícil esto, muy difícil, muy difícil esta situación, o sea, vamos a seguir, continuando, y entonces, que, que este, pues, chicas opinen, ustedes, escríbanos, vamos a, a, a subirnos, para que suban ustedes, también con nosotros, a platicar, a dar su punto de vista, aquí no se trata de atacar a nadie, solo estamos, analizando, analizando, y expresando nuestro, nuestro, nuestra opinión, lo que sentimos, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, porque también hemos vivido, con las notas, con todo lo que han sacado, en la televisión, con todas, las notas amarillizan, que han salido, y como hemos visto, que Gloria ha salido adelante, y ha sido, una víctima, que es, certificado, bien visto, por todo el mundo, que ella es una víctima, que sufrió demasiado, y que nunca tuvo un dinero, y que ha trabajado demasiado, y que ha hecho una familia, que una víctima, se ha levantado de la nada, como el ave, Fénix, como ella, ha hecho una familia, muy bonita, sus hijos, yo, no conozco a los hijos, de las demás víctimas, pero si me gustaría, que el juez, también se enfocara, que has hecho de ti, de tu vida, de tu familia, quienes son tus hijos, que hacen tus hijos, a que se dedica, tus hijos, porque cuando una persona, nace, mala, no se le quita, eso no se quita, el depredador, no se le va a quitar nunca, como a Sergio Andrade, nunca se le va a quitar, y ahí sigue, el malo, a lo mejor sigue haciendo cosas malas, pero, está comprobadísimo, que Gloria, lo único que ha hecho, es trabajar, y es una buena mujer, una buena madre, una buena esposa, una buena amiga, una buena compañera, un artista, que quiera a sus fans, está comprobadísimo, entonces chicas, apoyemos, apoyemos y oremos, que Dios ponga una coraza, para que nada, nada dañe, siga dañando a Gloria, y que siga fuerte, como lo que es, fuerte, como una leona, como una fuerte, defendiendo a su familia, dando la cara, poniéndose de escudo, y queriéndolas, de todas maneras, nunca les ha deseado nada malo, simplemente, yo no sé, nunca debió haberse acercado, a ninguna de ellas, ya estaban lejos, ella las quería lejos, pero ellas están tercas, acercándose, acercándose, acercándose a ella, que con un pretexto, que con otro pretexto, que te voy a entregar, fueron compañeras de dolor, pero ya, yo pienso que para sanar, si su vida es cada quien aparte, sigan su familia y su vida, a personas que quisieran verlas juntas, que se, ay no, que se junten, que, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué va a querer otra persona? Eso no te hace mejor persona, que te quieras juntar con tu persona, no, porque una cosa es perdonar, y otra cosa es olvidar, porque puedo sanarme, especialmente para Gloria, es muy difícil sanar, lo que ella vivió, porque ella ya, ella ya se movió, ella se superó, ella, Gloria fue víctima, pero, ella, ahora, es una sobreviviente, una sobreviviente, y siguió adelante, y salió adelante, y tuvo sus hijos, se casó, y sigue siendo lo que es, y siempre fue, sí, porque, porque qué tontería la gente, que dice eso, las quiero ver juntas, yo no me quiero juntar con unas mujeres, las quiero ver juntas, dice, no, para que nos engañamos, lo que queremos ver, es que no se ataquen, y que continúen con su vida, y que se reconozcan, todas somos víctimas, de una sola persona, eso es lo único que queremos ver, que todos declaren, lo que es la verdad, todas somos víctimas, de una sola persona, y que ahí punto final, no te quiero volver a ver, ni me vuelvas a ver, ni me busques, ni nada, olvídate de mí, olvídate, porque Gloria es lo que quiere, que se olviden de ella, que la dejen en paz, le regó, le regó, le regó, así es, y así es, y, y nos despedimos, nos vemos hasta la próxima, los invito nuevamente, a suscribirse, ya que citas de un suyo, darnos su like, comentarnos, ahí picar en el botón, de la campanita, para que les lleguen, las nuevas notificaciones, de nuestros nuevos videos, que vamos a, seguir haciendo, sobre las actualizaciones, de la corte, y todo lo que está pasando, con el caso Gloria Trevi, hasta luego, mi nombre es Betty, los espero para la próxima, y mi nombre es América, muchas gracias, ya que citas Neo Studio, por invitarme a tu canal, y poder haber platicado, de este tema, y nos seguimos viendo, en los próximos, actualizaciones, de este caso, de Gloria Trevi, y, todo lo que está pasando, no olviden suscribirse, darle like al video, y comentar, lo que opinan, de esto, en la, en los comentarios, de abajo, y me despido, con esto, y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran, y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos, se atreverán, y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán.